Hola chicas bienvenidas aquí a un videíto más, en esta ocasión les traigo un diseño en baby boomer esta es una manera muy fácil de hacer lo que es este efecto, lo vamos a estar haciendo con un morado y con un color nude esos colores brillan en la oscuridad chicas, estos son glow in the dark, espero que les guste bastante la verdad no les tomé imágenes o tomas donde brillan en la oscuridad pero si brillan en la oscuridad están muy bonitos esos colores y esta colección son de María Silva, ella me lo regaló hace ya tiempo no me acuerdo si me gané un sorteo de ella o algo así pero ella me lo regaló y es por eso que los tengo aquí hoy me presentó la oportunidad de darles uso y bueno aquí como pueden ver estamos formando una punta de coffin le estamos dando forma aquí en esta ocasión como está haciendo aquí a Frito donde vivo yo se tarda un poquito más para poder moldear lo que es el acrílico como que tiene un poquito más la consistencia a estar un poquito más aguadita o líquida no sé cómo les puedan decir y este pues por eso tuve un poquito de problemas aquí espero que les guste la toma que se vea muy bien y que lo puedan apreciar de la manera en que yo lo voy aplicando aquí en área de cutícula estamos poniendo el color cover, ese color cover también brilla en la oscuridad todos los colores que estamos utilizando aquí que fueron tres brillan en la oscuridad aquí solamente le estoy dando el efecto después aquí en área de peralte vuelvo a poner una perla del mismo cover y la voy difuminando de lado a lado y después hacia punta para que me quede un baby boomer más pronunciados aquí a continuación ponemos otro color en color moradito y lo difuminamos hacia ambas partes para que ya me dé este tono o esa técnica del baby boomer o hombre aquí en el dedo del anillo vamos a estar aplicando lo que es este color rosa este color rosa también brilla en la oscuridad como les dije anteriormente solamente les mostré dos uñas porque las otras tres iban exactamente igual con el efecto baby boomer solamente les quería mostrar cómo es la manera en que yo lo realizo y la manera tan fácil que es chicas para aquellas personitas que dicen que les se les complica un poco hacer esa técnica la verdad chicas no es nada del otro mundo está muy fácil hacerla es solamente ir aplicando los colores y difuminándolos entre sí para que se van perdiendo las líneas y que se vea un degradado más bonito y bueno aquí estamos haciendo también la punta con este color rosa chicas pero como les digo como está haciendo un poquito de más frío y aquí donde vivo tarda un poquito más para que la consistencia se pueda manejar mejorcito y por eso hago un poquito de cortes en los videos para que ustedes no se me aburran con esa pérdida de tiempo y bueno ya sé que en esta ocasión el video es muy corto pero la verdad solamente les quería pasar a mostrar lo que es la técnica del baby boomer y este diseño que les que me quedó muy bonito para que ustedes se lo puedan realizar perdón para estas temporadas que va a estar muy de tendencia aquí solamente vamos a empezar a encapsular recuerden que yo cuando es una uña acrílica demasiado larga empiezo en área de peralte y la voy difuminando hacia el área de punta y después difúmino hacia el área de cutícula para terminar lo que es con esta perla y después seguir aplicando la perla siguiente vamos a estar aplicando la otra perla en el área de cutícula así como lo pueden ver sellando con la punta del pincel la área de cutícula y después difuminándolo o barriéndolo hacia área de punta para que el encapsulado me quede lo más parejito y no estar batallando al momento de limar aquí pusimos última perla en área de punta y aquí vamos a empezar a limar vamos a estar limando faldones laterales punta y le vamos a estar dando estructura a la uña para dejar lo más precisa la forma en que queremos que queden estas uñas traigo próximos videos en uña en punta almendra porque me lo han estado pidiendo bastante entonces esperen esos videos se los voy a hacer en una uña un poco más corta porque ya sé que les he estado subiendo videos un poquito con uñas mucho más largas entonces quiero traerles videos con uñas más cortas como diseños de salón entonces espérenlos próximamente a lo mejor en el próximo video empezamos con esos diseños y bueno aquí ya terminamos de limar y pulir y aquí vamos a decorar lo que es la uña del dedo anular con estos diamantitos o estos cristalitos que vamos a estar poniendo aquí solamente en el centro de la uña vamos a estar poniendo ese triángulo algunos en número 20 esta gotita que está en seguida del número 20 y otras en opal y otras en número 8 ya casi se va a terminar el video chicas como les digo está muy cortito en esta ocasión lo hice muy corto a lo mejor van a ser los videos más cortitos para que ustedes no se me aburran tanto y este y pues si un poquito más cortito ya después de eso vamos a aplicar el kelly les voy a enseñar el resultado esta suena la verdad si brilla mucho en la oscuridad agarran un tono como azul brilloso en la oscuridad les hice si les había hecho una toma chicas pero la verdad no se alcanzaba a apreciar muy bien y pues mejor la borré pero pues ahí se las dejo a su imaginación esperando que les haya gustado de todos modos el diseño y la técnica del baby boomer o hombre como ustedes lo llamen o lo conozcan aquí ya solamente vamos a terminar con el gel y pues les enseño el resultado recuerden suscribirse a este canal a este canal y dar un click a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video como pueden ver ahí las uñas se ven de otro tono es porque las metí a lámpara y acaban de salir y pues bueno recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video ¡Chayito Valdés!